Hola a todos compañeros y bienvenidos a Stadia Estado, este canal donde seguimos de cerca y comentamos todas las novedades, noticias, rumores y en definitiva la actualidad de Stadia de Google. Hoy vengo a enseñaros como emitir directamente vuestro gameplay en Stadia a YouTube sin necesidad de ningún software ni tampoco de ningún hardware potente. Simplemente Google se encarga de transmitir tu gameplay tanto a tu pantalla como a tu canal de YouTube. Así que es un proceso que se puede hacer prácticamente desde cualquier ordenador. Además es muy sencillo, se hace con unos pocos clics así que vamos a verlo enseguida. Bien, ya estamos aquí en la interfaz de Stadia con vuestros juegos y lo primero que tenéis que hacer es iros a vuestro avatar, ajustes de Stadia y en la pestaña YouTube asegurar de tener bien configurado vuestro canal de YouTube. El canal donde queréis que se emita el contenido una vez empecéis a transmitirlo. Cuando ya tengáis vuestro canal perfectamente configurado, lo que tendréis que hacer es veniros a la pestaña de los amigos y encontraréis la pestaña de emitir en directo. Aquí, como veréis, ya tenéis habilitadas las dos funciones. La de abajo sirve para hacer streaming de manera convencional como se lleva haciendo todos estos años, que es utilizando un software de terceros, ya sea OBS, Streamlabs o cualquier otro. Y la de arriba, que es la que vamos a explicar hoy, es la que se emite directamente a YouTube sin necesidad de ningún tipo de software. Ya lo pone aquí, fácil para todos y no requiere ningún programa. Cuando clicamos en ella, nos salta este mensaje. Primero debemos abrir un juego que se pueda emitir en directo, así que vamos a ello. Por ejemplo, vamos a probar con Outcasters. Vale, ya tenemos Outcasters abierto. Volvemos a darle a la función de streaming directo a YouTube. Y vemos que se nos despliega esta pantalla. Y es súper sencillo, aquí es donde configuramos nuestro directo. Lo primero que nos pide es un título y ya te lo da por hecho. Este ya estado está jugando Outcasters. Le podéis aquí añadir lo que queráis. Crimen está jugando a Outcasters, que lo flipas. Vale, lo siguiente que nos pide es la privacidad. Este vídeo va a ser público, lo va a poder ver todo el mundo. Va a ser oculto y solo van a poder verlos aquellos a quien les pases el enlace. O va a ser privado y solo vas a poder verlo tú. Y por temas de normativas y monetización, nos pregunta si este contenido es apto o está creado para niños. Cuidado con esto porque si ponéis que está creado para niños, tenéis que estar seguros de que tu contenido va específicamente dirigido para niños. Si no, podríais estar metiéndose en líos con la ley de Estados Unidos. Así que lo más seguro es decir que no, que no es un contenido para niños. Aquí puedes decidir si quieres mostrar el número de espectadores que están viendo tu streaming mientras estás jugando. Y luego tenemos un apartado con las mejoras de la emisión. Si el juego al que vas a streamear lo permite, aquí podéis activar cosas como el Crowd Choice o el Crowd Play. Tan simple como eso. Le damos a emisión en directo. Nos dice que está preparando la emisión. Y ya estaría señores, ya nos pone que estamos en directo. Aquí podemos activar o desactivar nuestro audio. Y desde aquí copiar el enlace a YouTube para transferirlo a nuestros amigos. Vamos a comprobar qué tal se está viendo esto. Vale, y ahí lo tenéis. Parece ser que estamos en directo. Eso es chicos, sí, estamos en directo. Y estamos probando el streaming directo a YouTube. Se me oye la voz perfectamente porque la estamos escuchando de rebote. Y ya está. Vamos a echar una partida a ver qué tal aguanta el streaming con el juego en marcha. Fijaros ahí arriba que mientras estamos emitiendo en directo tenemos esa señal en el que nos indica el número de espectadores que nos están viendo ahora mismo en directo. Esto lo podéis quitar si desmarcamos esa opción en el menú de Stadia. Y ahí estamos señores jugando directamente desde Stadia y emitiendo a su vez en YouTube. Ya veis ahí arriba que tenemos nueve espectadores ahora mismo mirándonos. Y el juego funciona perfectamente. Cuando terminamos simplemente nos vamos a gestionar emisión. Y aquí podéis ver que tenemos este icono que pone detener emisión. Le damos aquí y ya nos sale el mensaje emisión en directo completada. Mira el vídeo de tu canal en YouTube para consultar las estadísticas y compartirlo con tus amigos o simplemente volver a disfrutar de tus proezas. Vamos a probar. Y ya estaría chicos. Como veis el vídeo se encuentra actualmente en YouTube. Su vídeo funcionando totalmente visible y con una calidad excelente. Nunca antes había sido tan fácil hacer streaming en YouTube. Vale chicos. Una de las limitaciones que tiene este streaming directo a YouTube es el tema de las comunicaciones. Por defecto cuando iniciáis una emisión en YouTube el audio que capte vuestro micrófono o ya sea un micrófono que tengáis conectado al Stadia Controller o a cualquier otro mando. Lo enviará directamente a la emisión de YouTube para que os podáis comunicar con vuestros espectadores y os escuchen en el vídeo en directo. Sin embargo como veis aquí en las opciones de la emisión tenemos un apartado de voz y audio en la que tenemos diferentes opciones para comunicarnos. Ahora mismo tengo marcada solo YouTube de modo que el audio que capte mi micrófono solo lo están escuchando los espectadores. También está la opción de YouTube y chat del juego. Cuidado porque chat del juego no es el chat de voz de Stadia. El chat del juego es para aquellos juegos que ya tengan un chat de voz incorporado. Como por ejemplo en Destiny 2 o Dead by Daylight en el que puedes comunicarte con otro jugador aunque no lo tengas agregado a tu lista de amigos. También tienes la opción de que nadie te oiga directamente solo sea un gameplay lo que se muestra en pantalla o puedes configurar solo chat de grupo. Esto quiere decir que tú podrás hablar con tus compañeros de Stadia con el chat de voz de Stadia que tengas creado con tus amigos pero no se te oirá en el directo de YouTube ni tampoco a tus amigos. La única manera de que tus espectadores te oigan a ti y oigan a tus amigos mientras echáis una partida por ejemplo de PUBG es que iniciéis un chat de voz dentro del juego no un chat de grupo de Stadia. Esto ha sido una de las limitaciones que he visto cuando vosotros seleccionáis una opción para implementarla solo tenéis que darle a actualizar. Y la siguiente limitación y la más obvia es que como ya sabéis lo que es habitual cuando haces gameplay en YouTube es que se te vea la cara o utilizar una webcam para ver tus reacciones mientras estás jugando al videojuego tal que esta manera por ejemplo. Pues con la función de streaming directo a Stadia no podemos incorporar ni una webcam ni alertas de suscripciones ni alertas de donaciones ni todas esas cosas que nos dan los software de terceros como OBS o Streamlabs que para poder hacer servir todo eso tendríamos que utilizar la opción de abajo que es la opción clásica de emitir con un software de terceros. Otra limitación por ejemplo es que aunque vosotros estéis disfrutando de Stadia en vuestro monitor 4K a máximo rendimiento a resolución 4K y os pongáis a emitir en YouTube yo por lo que acabo de probar el directo que se sube está tan solo a 1080p 60fps. Aparte de eso compañeros ya veis que esto es una función súper sencilla, súper accesible para todo el mundo que siempre ha querido subir sus gameplays a YouTube ni que sea en privado para poder enseñarlo a sus amigos. Muy útil y que sin duda va a dar visibilidad a Stadia así que estamos muy contentos de que por fin esto se haya implementado. Y no os entretengo más compañeros si queréis estar al tanto de más novedades sobre Stadia, de más tutoriales de gameplays y más contenido pues te pido que valores el hecho de formar parte de esta poderosa comunidad creciente. Suscríbete a este canal para no perderte más contenido sobre Stadia, activa la campanita para que te notifique cuando subimos vídeo, comenta, comparte, deja un like si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en Twitter arroba estadostadia para estar al día de la movida. Esto ha sido hoy todo por mi parte compañeros, espero que os sirva esta información y hasta la próxima.